Ok, les comentaba como aquella empresa que está preocupada ahora por las cuestiones medioambientales, el año pasado les comento hubo una fusión con otra empresa, lo que nos hace ahora la empresa a nivel mundial que tiene la tecnología, los suministros para toda la parte, no nada más de tratamiento de agua, tenemos también la parte de energía, ahorita les voy a comentar un poquito a detalle, y la parte de tratamiento de residuos, entonces en el mundo somos más de 220 mil colaboradores, estamos basados en 65 países a lo largo de los 5 continentes, más o menos el volumen por año que tenemos de ventas en millones de euros son alrededor de 42 mil 900, entonces eso les da una idea de lo que Veolia es y de lo que en cuanto a respaldo para ustedes nuestros usuarios somos. Nuestras tres líneas de negocio que ya les comentaba, lo que es agua, residuos y la parte energética. Y bueno, nosotros como empresa tenemos varios desafíos, los más importantes que estamos desarrollando es el ahorro y la generación de recursos. El año pasado sufrimos muchísimo en la parte del agua, de lluvias, entonces Veolia está desarrollando mucha tecnología para poder aprovechar al máximo, al máximo este recurso tan importante y bueno, que no es infinito, ¿no? Entonces ya lo vivimos, en todo el mundo se está viviendo esta parte de sequías, ahora afortunadamente en México y en otros lados ha habido esta recuperación de agua, pero bueno, no es suficiente, ahora que tenemos esa oportunidad hay que cuidarla. La parte de la descarbonización, ahí es el diseño de soluciones para la parte del cambio climático, recuerden todos nosotros como seres vivos dejamos una huella de carbono, nuestro objetivo a través de nuestras acciones, de nuestro día a día, es reducir esa huella de carbono y tener el menor impacto posible en el planeta. La parte de la descontaminación, la parte de la descontaminación, que es en el agua, en el suelo, en la parte del aire, tenemos muchísimas soluciones también como grupo para las diversas industrias, para este tipo de problema que tenemos y de desafío. Entonces lo que hace a Veolia que sea una empresa preocupada por la transformación ecológica, ese es nuestro propósito. En los diferentes territorios en los que estamos, donde desarrollamos tecnología y donde implementamos estas soluciones para descontaminar y preservar todos los recursos vitales, todas estas soluciones van encaminadas a la descarbonización, ¿vale? En Veolia, pues queremos ser útiles a todas las personas, a tantas como sean posibles y en este caso con nuestra línea de negocio que es la parte de Elga, servir a un propósito que es sus aplicaciones con tener ahorros, entregar la calidad de agua como ustedes la necesitan. Son equipos que son muy sencillos de operar, son muy confiables y de muy buena calidad. Nuevamente sean bienvenidos y bueno, vamos a iniciar de manera muy rápida esta pequeña plática. Como les repito, preparen ya sus preguntas para que una vez que se abra el foro, pues bueno, empecemos a platicar sobre todas esas inquietudes que ustedes tienen. Y bueno, antes que nada quiero que vean este pequeño video introductorio, es muy representativo de lo que seguramente día a día ustedes han vivido en su laboratorio. Veámoslo, por favor. Gracias. No se escucha el audio. Yo no sé si quisieras decirnos, Sergio, bueno, creo que es muy amigable, pero no sé si quieras decirnos algo durante el video. Sí, claro. Seguramente muchos de ustedes como usuarios se van a ver identificados con estas situaciones que vemos ahora en pantalla. Cuando estamos preparando nuestras muestras, aquellas muestras que son muy críticas o que por su naturaleza usamos reactivos que son en inversión bastante alto y que no nos dé el resultado, yo creo que para muchos de ustedes es frustrante y les representa muchos, muchos gastos. Entonces, aquí la idea es voltear a ver todo aquello que hacemos en el laboratorio y a veces nos olvidamos que el principal problema es el agua. Porque a lo mejor no estamos ocupando el agua que es la adecuada para nuestra aplicación o no está en las condiciones que se debe de mantener esa agua para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras determinaciones. De una manera rápida, de una manera sencilla y con resultados muy confiables. Es lo que queríamos ilustrar aquí con este pequeño video, aparte del comercial obviamente, pero es lo que queríamos mostrarles. Hay que poner atención a veces en eso. Recuerden, el principal reactivo que utilizamos en nuestro laboratorio es el agua. Diría por ahí uno de mis jefes, el agua es tan mala que hasta la tienen que bendecir para que la podamos utilizar. Entonces, mucho cuidado, por favor, con el agua que utilicemos en nuestras aplicaciones. Y bueno, para eso estamos el día de hoy, para poderles apoyar y asesorar en todas esas dudas que tengan al respecto. Perdón la interrupción, Sergio. La sesión de, bueno, las preguntas y respuestas va en el chat donde dice P y R. Ahí es donde nosotros vamos a colocar las preguntas para responderlas. Sale el chat ya como tal quedó desactivado. Eso es para la parte de saludos. Entonces, donde dice P y R, ahí son preguntas y respuestas. ¿Vale? Gracias. Sí, adelante. Avanzamos con la presentación. Es muy rápido, Christian, para que, bueno, también puedan tener el contexto de hacia dónde queremos encaminar la plática de hoy y que, bueno, se vayan preparando también con esas preguntas. Es algo muy rápido. A mí me gustaría que fuera muy interactivo para que no se aburran de que nada más esté yo hablando. Mejor participamos así todos. Y les digo, esto es nada más a manera de introducción. ¿Vale? Entonces voy a estar esperando sus preguntas. Bueno, algunos mitos. El agua del grifo es siempre segura para el uso en el laboratorio. Muchas veces la experiencia que nosotros tenemos es que nuestros usuarios para algunas de sus aplicaciones, como lo es enjuague final o el lavado de su propio material, usan el agua del grifo. Ahora ya por norma eso, bueno, no debe de ser posible. Deben de utilizar cierta calidad de agua para poder hacer ese lavado y ese enjuague. Entonces, el agua del grifo la puedo utilizar, pero para una limpieza de un área que no sea tan crítica. Aquí no nos tocó que decía, bueno, es que yo hiervo el agua y ya la puedo tomar. Al menos a mí sí me tocó alguna vez que en casa el agua que nos llegaba la hervían y no la tomábamos, ¿no? A lo mejor en algún momento comíamos algo y nos caía mal y decíamos, no, es que a lo mejor la comida fue la que me hizo daño. Y nunca volteábamos a ver que realmente el problema estaba en el agua. Al final, el hervirla sí va a eliminar ciertos microorganismos, pero no va a dejar el agua acondicionada para que nosotros la podamos beber. El agua destilada es igual al agua ultrapura. Muchos de nuestros usuarios a veces también nos comentan, oye, es que necesito un destilador y mi aplicación es HPLC. Ah, ok, desde ahí, bueno, empezamos este tema de brindar la asesoría y la plática para que nuestros usuarios tengan bien en claro qué tipo de aguas son las, el tipo de agua, perdón, la que van a necesitar para esa aplicación en específico. Entonces nosotros vamos usuario por usuario y aplicación por aplicación. No todas las aplicaciones son iguales y el agua destilada no es lo mismo que un agua pura. Y el último, cualquier tipo de agua purificada es adecuada para experimentos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que tenemos en nuestro laboratorio, digo, a mí me tocó mucho en la escuela, que puedo hacer referencia, que teníamos nuestra agüita en una piseta, preparábamos una muestra, hacíamos el enjuague de ese pequeño matrazo, de ese pequeño vaso, y el agua la ocupábamos la misma piseta para poder hacer varios experimentos. Y nos encontrábamos que a lo mejor el rendimiento de esa reacción no fue el adecuado, empezaron a salir algunos subproductos secundarios que no esperábamos. Cuando metíamos muestras a un equipo de HPLC, a un equipo de masas, pues salían picos fantasmas o la columna ya no servía. Entonces no cualquier tipo de agua puede ser usada para las mismas aplicaciones. Y bueno, entrando en materia, y para que lo tengan de referencia, ¿cómo afecta la calidad del agua a mis determinaciones? Son muchos los factores que influyen en todas nuestras determinaciones cuando utilizamos diferentes calidades de agua. Por ejemplo, contaminantes químicos. El efecto de un contaminante químico, es decir, presencia de metales pesados, productos químicos o compuestos orgánicos pueden causar interferencias con las reacciones químicas, alterando los resultados y obviamente afectando la reproducibilidad de todos nuestros experimentos. Por ejemplo, en estudios químicos, la contaminación puede llevar a reacciones inesperadas, lo que ya les comentaba. Formación de subproductos, el rendimiento no es el que yo esperaba. A veces ni siquiera las reacciones salen. Entonces hay que voltear a ver esta parte del agua y cómo la tenemos acondicionada. El pH, nosotros acá en Veolia con nuestros usuarios, es un tema muy crítico el pH. ¿Por qué? El pH del agua puede afectar la solubilidad de las sustancias, la actividad enzimática y la estabilidad de los compuestos. Por ejemplo, en biología, un pH inapropiado puede inhibir toda esa actividad enzimática, afectando la tasa de reacciones biológicas. Nuevamente, afecta los resultados. Los microorganismos. Este es nuestro día a día y con lo que batallamos. Los microorganismos. ¿Cuál es su efecto? Bueno, la presencia de bacterias, virus u otro microorganismo en el agua puede contaminar cuando estamos hablando de muestras de cultivos celulares, de muestras donde estamos manejando ADN y por ende alterar todos los resultados, ¿vale? Entonces la contaminación, por ejemplo, en genética, que es donde nosotros lo hemos visto mucho, cuando tenemos agua que no es la adecuada, que no está libre de DNAsas y de Reneasas, esto hace que todos estos estudios se vean alterados. Entonces, los organismos son muy críticos cuando hablamos de ciertas aplicaciones. En otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo, suministro de agua para un autoclave, aunque las autoclaves las podemos alimentar con agua tipo 2, esa aplicación no requiere que tengamos tanto cuidado en la parte de los microorganismos, porque muchos de ellos, al aumentar la temperatura del agua cuando entra a la cámara del autoclave, pues mueren. Entonces, llevarnos eso, ¿no? Depende mucho de la aplicación. Entonces, ¿cómo me va a afectar el agua que yo tenga para uso en mi laboratorio? Pureza y calidad. ¿Cuál es el efecto? Bueno, la calidad del agua que medimos a través de la pureza, ya sea agua destilada, desionizada, ultra pura, es crucial para aplicaciones que requieren un grado muy alto de exactitud. Por ejemplo, aplicaciones como HPLC, microbiología, parabiología celular. Ahí sí es súper, súper importante cuidar mucho la calidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en química analítica, el uso de agua ultra pura es esencial para evitar la contaminación de nuestros suministros, como son columnas para HPLC. Los estándares que preparamos, el enjuague y la ilusión de las columnas. A lo mejor, digo, aquí ahorita vamos a platicar de esto, pero a lo mejor muchos de ustedes que hacen este tipo de técnicas se habrán encontrado con que o la columna ya se tapó o ha quedado totalmente inservible. Y les digo, muchas veces no volteamos a ver el agua que estamos utilizando. Entonces, una columna es muy, muy cara. Entonces, esto también representa muchísimos gastos en la parte de la operación. Las interacciones químicas. El agua de baja calidad puede interactuar con reactivos y alterar las soluciones. Es decir, por ejemplo, cuando estamos trabajando con síntesis orgánicas, el agua con impurezas puede reaccionar con todos estos reactivos que tenemos ya contenidos para llevar a cabo nuestro experimento, afectando nuevamente el rendimiento y la pureza del producto final. Esto es muy importante para industria pharma también. Las bacterias pueden interferir en numerosos experimentos de nuestro laboratorio, ya sea directamente o a través de su producto. Ya mencionamos, por ejemplo, los pirógenos, las fosfatasas, las nucleasas, entre otros contaminantes. Entonces, hay que cuidar mucho también esta parte y es bien importante que también se lo lleven. La conductividad eléctrica. La conductividad del agua indica la cantidad de iones que tenemos presentes en ese momento, en esa muestra de agua que hemos tomado de nuestro purificador o de nuestra garrafa de agua que compramos. Entonces, un agua con baja conductividad va a ser necesaria para ciertos experimentos, ya que, bueno, niveles altos pueden interferir con las mediciones. Un ejemplo que les puedo comentar es un cromatógrafo de iones. Por ejemplo, si el agua que estamos utilizando es de una calidad diferente a la que necesita el cromatógrafo, cuando tengamos el resultado, vamos a ver ese cromatógrafo, o bueno, ese resultado de nuestro cromatograma, todo alterado. Vamos a tener picos que a lo mejor no están ahí, en zonas donde esperábamos a lo mejor ya tener nuestra muestra. Entonces, la conductividad es bien, bien importante y va muy asociado a la pureza del agua que estamos utilizando. ¿Y cómo impacta todo esto? Como ya les he comentado, esto va muy encaminado a los resultados. Si tenemos variaciones, si no tenemos repetibilidad, nuestros resultados no van a ser los que nosotros necesitamos. Hay que cuidar muchísimo, por favor, esta calidad de agua con la que estamos desempeñando todos nuestros experimentos. Por ejemplo, en estudios farmacéuticos, la calidad del agua utilizada en la preparación de todas estas soluciones puede afectar tanto la dosificación y la efectividad de los fármacos. O sea, ¿qué tan crítico es que puede un producto que puede salir al mercado con estas deficiencias va a alterar directamente a la salud del público en general? Nosotros. Y como conclusión, la calidad del agua no es solo un aspecto técnico, sino un factor crítico que puede determinar el éxito o no de nuestros experimentos. Entonces, siempre asegurarse de usar agua de la pureza adecuada para este trabajo les ayudará a obtener resultados confiables y reproducibles. Por favor, quédense con eso. Nos pregunta Pedro Hernández, dice, ¿qué es el agua Milikyu? ¿Se puede obtener con estos equipos? Ah, perfecto. Esa pregunta me gusta muchísimo. Si nosotros nos metemos a las normas, en ninguna norma vamos a encontrar que el agua Milikyu existe. La referencia, y lo entendemos porque realmente la empresa que fabrica los equipos de Merck, los equipos de Milipor, ellos catalogan su agua como grado Milikyu, y nosotros nos hemos encontrado muchísimos usuarios que nos piden agua grado Milikyu, pero en realidad, al hablar de agua grado Milikyu, se están refiriendo tal vez a un agua O tipo 2 o agua tipo 1, conforme a la ACTM, es decir, agua ultra pura o agua de una menor calidad. Entonces, los equipos, en este caso de ELGA, pueden producir tres calidades de agua, igualito que los sistemas de Milipor. Solo que, bueno, en nuestro caso, lo manejamos como agua tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero sí, manejan el mismo tren de filtración con sus diferencias cada una de las marcas y con unas adicionales. Nosotros, bueno, tenemos algunas ventajas más. Ok, perfecto. Entonces, el agua Milikyu realmente no existe. Enfoquémonos a agua grado tipo 1, 2 o 3. Ajá, exactamente. Siempre cuando ustedes como usuarios necesiten un sistema de purificación con que nos comenten, mira, necesito agua ultra pura porque mi aplicación es HPLC. Ya nosotros, con que ustedes nos digan la aplicación a la que va enfocada su requerimiento, ya nosotros podemos hacer la propuesta del sistema que a ustedes más les convenga para esa aplicación o algunas otras aplicaciones que ustedes tengan. Perfecto. Juan Romero nos dice, ¿puede usarse agua de la llave para el autoclave? Sí. Y si sí, ¿debe usarse solo una sola vez? Ok, bueno. La respuesta es no, porque nosotros, con nuestros diversos usuarios en diversas zonas de la ciudad y del país, nos hemos encontrado que la calidad del agua que viene del suministro de la red no es apta para poderse utilizar, en este caso, por ejemplo, le entiendo la aplicación que es una autoclave porque viene con mucho calcio, mucho magnesio, es decir, muchas sales. ¿Qué le va a pasar a la autoclave si alimentamos con agua del grifo? Pues que vamos a tener incrustaciones por sales, entonces, en algún momento el rendimiento de nuestra autoclave va a caer y por ende puede llegar a tener un desperfecto. Se recomienda que si vamos a utilizar el suministro de la red potable, tengamos un paso de purificación de osmosis inversa para que pueda mandar el agua hacia la autoclave sin ningún problema. Aquí el objetivo es tener los mejores resultados y obviamente si alimentamos con un agua de buena calidad a nuestra autoclave, pues la vida útil en nuestro sistema pues también se va a conservar porque el darle mantenimiento a un autoclave por incrustación de sales, pues bueno, sale un poco caro. Excelente. Humberto Flores nos dice ¿cada cuánto se debe de cambiar la osmosis de un equipo purificador? Ok, perfecto. Vamos a depender de dos factores primordiales para determinar la vida útil de una osmosis inversa. En el caso, hablando de nuestros sistemas, dependemos mucho de la calidad del agua con la que lo estemos alimentando. Al final, la osmosis inversa es el corazón de nuestro sistema. Ahí es donde vamos a retener la mayor cantidad de contaminantes y el otro factor es el consumo que yo tenga diario de aguaproducto. En promedio, la experiencia que tenemos en diferentes sitios es que cada dos años o cada tres años hay que estar reemplazando esa osmosis inversa. En nuestro caso, ¿cómo vamos a medir? Bueno, vamos monitoreando en cada servicio el flujo de permeado y la presión de salida de permeado. Eso nos va a dar un buen feeling de por dónde más o menos debemos de considerar el cambio, pero en promedio dos a tres años. Excelente. Alfonso M. nos dice, ¿por qué algunas marcas de equipos de purificación requieren para purga de sus filtros cápsulas de cloro y si este tratamiento reduce el rendimiento de los filtros? Ok, bueno, en la experiencia que nosotros tenemos cuando se trata de utilizar este cloro, nuestros sistemas ocupan para ser sanitizados tabletas que le llamamos sanitizantes, son tabletas prácticamente de cloro y solo lo hacemos en los mantenimientos. La sanitización nos va a permitir garantizar la parte de la parte microbiológica por el uso del sistema. es bien importante siempre llevar a cabo esa sanitización y lo que nosotros hacemos o nuestros sistemas vienen preparados es con un pequeño bypass. ¿Qué hacemos? Quitamos cartucho de DI y en el bypass de sanitización ponemos esa pequeña tabletita, se corre el ciclo, los equipos vienen ya preparados con un programa de sanitización que nos garantiza que el cloro es desalojado del sistema y posteriormente volvemos a colocar nuestro cartucho de DI porque si no lo hacemos de esa manera el cloro tiende a oxidar nuestro cartucho de resina y si lo dejamos por mucho tiempo lo que va a hacer es lo que hicimos en el largo abre la membrana de osmosis inversa entonces vamos a tener un mayor flujo y por ende un mayor paso de contaminantes por eso esta dosificación de cloro debe de ser bien bien controlada nuestros equipos les digo están preparados así y algunas otras tecnologías también lo hacen de esa manera pero si no tenemos el cuidado y lo hacemos de manera muy constante si va a decaer la vida útil de nuestros consumibles Muy bien Karen Soto nos dice si tengo una lavadora de cristalería ¿es recomendable utilizar agua tipo 1? agua tipo 1 agua ultra pura si estamos hablando conforme a la STM no es recomendable realmente digamos estás lavando tu material con agua de muy buena calidad lo recomendable para una lavadora de cristalería sería un agua tipo 2 conforme a la norma oficial de la farmacopea pide que sea un agua hablando de farmacopea nivel 1 o tipo 2 conforme a la STM si tu lavadora tiene una cámara de acero inoxidable lo que le va a pasar es que a largo plazo estarle metiendo agua ultra pura va a saber cómo se empieza a oxidar esa cámara y a lo mejor las rejillas también son de acero inoxidable porque el agua ultra pura a pesar de que está muy pura es corrosiva entonces la recomendación sería que ocupes un agua de menor calidad un agua tipo 2 es decir de entre 10 a 15 megaohms sería lo ideal y con eso la vida útil de tu lavadora pues va a ser más grande y vas a estar lavando tu material con el agua correcta y gracias Sergio porque realmente algunos usuarios cuando nos han comprado algunos equipos que requieren agua por ejemplo algún autoclave algunos equipos y algunos clientes le colocan agua tipo 1 y después empieza a picar lo que es la tubería por la parte de atrás se perfora y pues realmente tenemos que hacer esas revisiones entonces entendamos que el agua tipo 1 es tan pura pero esa justamente pureza le genera la volumen muy reactiva entonces pues al momento de entrar en contacto con el metal o con cualquier cosa empieza a reaccionar entonces evitemos colocar este tipo de agua sobre todo con aquellos equipos que no tengan este revestimiento de acero de acero inoxidable algunos productos que sabemos que con el tiempo y no mucho tiempo en un año ya pueden tener picaduras importantes dentro de sus equipos si Cristian es correcto nosotros lo hemos vivido con algunos de nuestros usuarios con los que hemos entrado con nuestros sistemas y si es todo un tema el uso de agua ultra pura porque a lo mejor en su momento tuvieron la oportunidad de tener un purificador para alguna aplicación en específico pero que era muy crítica y por eso tienen un purificador de agua ultra pura y pues bueno toman una pequeña cantidad de agua la llevan al depósito ya sea de una lavadora o de la autoclave y pues están digamos aprovechando pero al final como bien comentas en un mediano o largo plazo van a empezar a ver cómo se empieza a oxidar esa cámara porque como dices tú es muy reactiva entonces es muy corrosivo perfecto entonces mucho ojo con estos datos y seguimos con las preguntas nos dice Andrés Covarrubias buen día en planta estamos utilizando plata coloidal para el tratamiento del agua ¿qué riesgos puede tener para utilizarla en grado alimenticio? bueno si no se tiene un buen control entiendo que la están utilizando como medio para prepurificar entonces es bien importante que tengan bien controlada la dosificación porque nos hemos encontrado temas muy críticos en algunas plantas donde lo utilizan de contaminación y no se dan cuenta hasta que está ya el producto final hecho entonces encuentran lotes contaminados entonces ojo ahí están utilizando plata coloidal como medio para descontaminación como un primer paso en el agua pues tenerlo bien controlado bien registrado todas las dosificaciones que hacen y con sus respectivos muestreos por favor muy bien Mari Almazán Almazán dice el agua destilada tipo 1 ¿es suficiente para análisis de laboratorio en este caso preparar medios de cultivo lavar material etcétera ¿cuál se recomienda? ok bueno hablando de agua destilada es otro tema con los con lo que hemos nosotros platicado con nuestros usuarios finalmente el agua destilada viene de un proceso de destilación ocupamos un destilador de acero inoxidable el cual bueno el agua entra eleva la temperatura separa separa el agua con componentes más pesados como los calasales magnesio calcio y bueno en un sistema de enfriamiento bueno recuperamos esa agua no es lo mismo agua destilada que agua nivel 1 o tipo 1 porque el agua ya tipo 1 ha pasado por diferentes medios o pasos físicos o sí físicos de purificación como es la osmosis inversa lámpara de luz ultravioleta cartucho de desionización entonces si tú vas a preparar muestras vas a lavar material vas a enjuagar cristalería lo más recomendable sería un agua tipo 2 más o menos un rango de 10 a 15 mega ohms para que estés preparando tus muestras y enjuagando y lavando tu material con el agua correcta porque si vas a utilizar agua ultra pura para preparación de muestras si tu técnica no es tan crítica y te lo permite lo puedes hacer pero estar lavando material equipos cristalería con agua ultra pura la verdad te va a salir muy caro entonces yo diría agua tipo 2 perfecto Manuela Calixto Utes dice ¿qué tipo de agua puedo poner en los sistemas de recirculación para enfriamiento hornos de vacío para que no se generen microorganismos algas dentro de las mangueras? Ok si solo es para un loop que entiendo que va a estar recirculando el agua lo ideal y lo que nosotros hemos puesto son equipos que generan agua tipo 2 con recirculación interna lo importante es que dentro de ese loop se pueda generar turbulencia porque nada sirve que a lo mejor nosotros alimentemos con un agua de buena calidad para garantizar que no se te contamine el loop si ese loop en su momento no tiene las condiciones de diseño es decir vamos con un tubo de cierto tamaño hacia los diferentes puntos de uso pero tiene que regresar con un diámetro de tubería más pequeño tener una pequeña bomba que haga que esa agua se esté moviendo de manera constante aquí lo que nosotros siempre les comentamos a nuestros usuarios agua estancada seguramente va a ser un problema microbiológico entonces en tu loop siempre garantizar que haya movimiento un agua tipo 2 o 3 sería lo ideal tendremos que ver bien en específico tu aplicación y cómo está construido tu loop o si no lo tienes aún pues bueno recomendarte los diámetros correctos escuché que es de tubing está bien es reemplazable no es tan caro como uno de acero inoxidable pero sí al menos considerar un agua tipo 2 y que tenga retorno y que se esté generando constantemente turbulencia dentro de la línea para no tener biofil microbiología etc perfecto Alejandra Calderón nos dice ¿qué diferencia hay entre un destilador y un purificador? lo único es la forma en que vamos a obtener el agua y la calidad que nos va a entregar por ejemplo en este sistema ¿qué pasos tenemos? en la parte de atrás tenemos como primer paso una membrana de osmosis inversa donde va a entrar el agua que viene del suministro de la red va a eliminar la mayor cantidad de contaminantes que vienen presentes en el agua de alimentación posteriormente pasa a través de un cartucho de intercambio iónico es prácticamente una resina catiónica y aniónica posteriormente pasa por la lámpara de luz ultravioleta ¿cuál es el objetivo de la lámpara? inhibir cualquier microorganismo el crecimiento de cualquier organismo el agua la va a estar irradiando de manera constante para romper esas membranas celulares dentro de los microorganismos y que no los deje que se reproduzcan más y aparte nuestros sistemas cuentan con recirculación eso es en cuanto a los purificadores el destilador como ya lo comentaba tú alimentas agua a este pequeño gabinete de acero inoxidable el agua la va a calentar a cierta temperatura para eliminar algunos microorganismos pero la calidad va a ser un poco diferente a la que te puede dar un purificador porque el destilador solo te puede dar si no mal recuerdo hasta un megaohm como máximo es la calidad que vamos a obtener a la salida de un destilador y aquí podemos tener desde 1 hasta 18.2 dependiendo el sistema y la aplicación el trabajo es un poquito diferente en un sistema de destilación que en un purificador por los pasos excelente Bárbara González nos dice en los equipos que cuentan con un tanque de almacenamiento con válvula y una válvula o conexión adicional para conectarlos a un equipo o para algún otro uso ambas válvulas proporcionan el mismo grado de agua el agua que están tomando del reservorio es el valor del agua es el mismo que podemos ver en nuestro display perfecto y ahí vamos viendo cómo operan los equipos eso es muy importante gracias Sergio Saúl Flores nos dice normalmente utilizamos agua destilada de garrafón ¿qué tan útil es su uso cuando se queda en este depósito por varios días? ¿el agua destilada la puedo pasar por un equipo para desionizarla? ok la primera pregunta para todos nuestros usuarios que tienen ahorita todavía el uso de garrafones ¿qué pasa cuando el garrafón llega está nuevo o no? lo abrimos y en ese momento y cualquier equipo que suministre agua en el momento en que nosotros la despachamos va a empezar a perder calidad entonces si yo tengo un garrafón más o menos de 20 litros y el día de hoy tomo 5 lo vuelvo a cerrar lo almaceno a lo mejor pasa una semana tomo otros 5 litros lo vuelvo a almacenar entonces el agua en su momento empieza a perder esa calidad entonces ya no voy a estar haciendo mis determinaciones como en el día 1 en el que recibí mi garrafón de la empresa que me lo surte la calidad cambia el agua es muy reactiva nosotros por eso con los sistemas de purificación recomendamos que en el momento en que se genera el agua la tomen y la usen porque inmediatamente pierde calidad se ha comprobado con estudios que se han hecho en la fábrica que podemos compartirles como a lo largo del tiempo el agua se puede ir degradando y la segunda pregunta si el agua destilada y tenemos así algunas aplicaciones con usuarios que nos dan agua destilada de garrafón lo pasamos en un sistema de purificación para obtener agua de mayor calidad entonces si es un un riesgo el usar garrafones porque no trabajamos con la misma calidad en todo momento y si puedes utilizar tu garrafón para limitar un sistema de purificación y que te entregue agua de mejor calidad o puedas mantener la calidad que tú quieres para tu determinación Muy claro muchas gracias Manguel MJ dice ¿cómo podemos reconocer o verificar los tipos de agua en el laboratorio? Ok bueno si nos pusieran tres pisetas y nos dijeran este es agua tipo 1 tipo 2 y tipo 3 bueno pues a simple vista no lo podemos hacer es bien importante y en nuestro caso lo que hace con la tecnología de Helga es que todos los sistemas que nosotros tenemos de purificación nos va a mostrar al menos la calidad del agua producto que estamos despachando ya sea agua ultra pura a 18.2 mega ohms o bien si es un agua tipo 2 conforme a la ACTM de 10 a 15 mega ohms o un agua tipo 3 si yo quisiera medir con un conductímetro la calidad de agua que tengo en la piseta ustedes al momento que lo hagan van a ver que la lectura no se estabiliza por eso otro punto importante es cuando nos dicen es que yo voy a liberar tu agua pero voy a ocupar un medio de conductividad entonces la respuesta es no lo utilicen porque no se va a estabilizar la lectura como lo podemos saber únicamente al momento de que la estamos despachando en los generadores de agua porque por ejemplo si recibimos el garrafón nos dice bueno está el agua de este garrafón nos dan un pequeño certificado y un pequeño una hoja técnica de la calidad del agua pero como les decía al paso del tiempo pues ya no voy a poder saber si en la piseta 1 ya tengo agua tipo 2 tal vez tipo 3 o tipo 4 es muy difícil hacerlo a simple vista por eso siempre tenemos la ayuda de los purificadores que ya vienen preparados con sus diferentes sensores para que al momento de que yo despache el agua sepa la calidad con la que estoy obteniendo ese agua producto para mi determinación en particular muchas gracias por esta importantísima aclaración Sergio Gabriela de la Rosa nos dice hola buen día el uso de este equipo de este tipo de agua contribuye al buen mantenimiento de los equipos que se utilizan para realizar ciertos análisis ¿se puede utilizar agua purificada de los equipos de filtración convencionales? todo va a depender mucho de tu aplicación yo me he encontrado en escuelas es donde más lo he visto que utilizan este tipo de purificadores que podemos encontrar en un Sodimac en un Home Depot que es una osmosis inversa su cartucho de carbón activado de sedimentos y una pequeña lámpara de luz UV y con esa hacen algunas determinaciones donde la calidad del agua producto no es crítica por ejemplo voy a lavar un área voy a a lo mejor enjuagar mi cristalería porque a lo mejor mi muestra que yo preparo iba a una absorción atómica y pues la microbiología no me importa no es la mejor práctica pero para una escuela a lo mejor que tiene unos recursos limitados pues es una buena opción ya para a lo mejor empresas como industria pharma donde los equipos deben de ser calificados y validados por el propio departamento un sistema convencional de purificación que podemos tener hasta en casa no es lo recomendable todo va a ir muy ligado a nuestra aplicación nuestro requerimiento y bajo qué norma nos estamos rigiendo para hacer nuestras determinaciones muy bien Cinde Guadalupe nos dice el agua destilada que se almacena en Pizeta sigue teniendo su calidad de agua destilada y hasta cuánto tiempo podríamos almacenarla solo la preserva por unos instantes porque bueno recuerden el agua es muy reactiva y en el momento en que la empezamos a almacenar va perdiendo su calidad a lo largo del tiempo ahora también las Pizetas pueden contribuir a contaminar el agua que tenemos ahí reservada más y la tenemos por muchos días las Pizetas no tienen paredes perfectamente lisas si las hemos visto de manera detenida trae como un pequeño rayado la Pizeta al interior entonces eso puede provocar que en esas grietas o aberturas que son muy pequeñitas se pueda almacenar algún tipo de microorganismo que se esté generando en esa agua por eso no recomendamos que si ya ocupé el día de hoy el agua que obtuve de mi destilador la vuelva a ocupar mañana porque ya no tiene la misma calidad y está el riesgo de contaminación microbiológica por estar almacenada les repito una máxima que tenemos agua estancada contaminación microbiológica segura claro algunos microorganismos recuerden que hacen biopelículas se adhieren justamente en estas microfisuras rayaduras del plástico y ahí se alojan entonces si hay muchos laboratorios que que conozco que no lavan las dos pisetas las usan siempre y nada más lo único que hacen es estar rellenándolos de agua y estarlas trabajando entonces si se recomienda naturalmente como cualquier material de uso de laboratorio lavarlos de manera frecuente y lo mismo puedo desechar esa agua en juego con esta agua nueva vuelvo a desechar y ahora si ya puedo tener cierta seguridad de que al menos el agua no estaría tan contaminada como una piseta que no se ha cambiado en meses el agua y que nada más se está rellenando y bueno pues hemos visto cosas muy extrañas dentro de las pisetas ¿no? Entonces Raúl nos dice ¿qué es el cartucho de DI? Ah ok el cartucho de DI es el cartucho de purificación lo llamamos DI porque es de intercambio iónico entonces el cartucho purificador o de DI como nosotros lo conocemos es el que nos va a ayudar a entregar esa calidad de agua producto final por eso es bien importante estar atentos a cuando el sistema nos manda una alerta para poder reemplazarlo y que tengamos la seguridad de que vamos a tener el agua producto con la calidad que lo requerimos en todo momento es cartucho de intercambio iónico contiene resina cationica y aniónica Muy bien Britania Contreras sobre la pastilla que mencionó para el sistema de agua ¿qué función tiene? Ok en la parte de sanitización estos equipos cuentan con puertos para que puedan ser sanitizados la pastilla que mencioné es una pastilla de cloro efervescente que se pone en un pequeño bypass en este caso para el equipo que tenemos aquí es un tubo igualito está hueco ponemos la pastilla y lo llena de agua y empieza a pasar el agua a través de todo el sistema enjuaga el reservorio algunas de las tuberías y cuando termina el ciclo hace varios enjuagues entonces la función principal es sanitizar el equipo para garantizar que no se contamine les repito nuestros equipos en particular ya vienen preparados con los ciclos de sanitización y con los ciclos de enjuague para garantizar que no haya residuos de cloro en el sistema y nos puede ocasionar algún tema con nuestras muestras o inclusive con la operación del equipo y en sitio los ingenieros de servicio también se cercioran de manera física mediante tiras reactivas que el cloro se ha desalojado completamente pero la función de esas pastillas que comento o tabletas es sanitizar excelente Floranguiano nos dice ¿qué rechazo de agua tiene un equipo de veolia? ok a partir de este año Elga lanzó un par de productos con varias mejoras de por sí de las que ya tenían en la parte del rechazo de la osmosis inversa preocupados por esta parte del medio ambiente con estos dos nuevos productos que son para generación de agua ultra pura el rechazo de la osmosis inversa es alrededor del 40% actualmente los equipos convencionales como este rechazan aproximadamente el 60% del agua dependemos muchísimo de qué calidad de agua de alimentación tengamos pero en promedio nuestros equipos andan en esos dos rangos 60 actualmente y con los dos nuevos modelos y con la nueva membrana de osmosis inversa más o menos rechazamos el 40% del agua pero también dentro de veolia se están desarrollando sistemas para poder recuperar el agua de rechazo de nuestros equipos y que se puedan aprovechar el agua para otra aplicación más convencional como enviarla a servicios generales queremos aprovechar y disminuir ese rechazo de agua a la red porque si desperdiciaban mucha agua correcto si Gamaliel Barranco nos pregunta ¿cómo asegurar que la cantidad de cloro en el agua cumple con las especificaciones después de realizar la sanitización con tabletas de cloro? ok una vez que termina el ciclo de sanitización y que hemos comprobado que se ha desalojado del sistema nuevamente volvemos a colocar el cartucho de ionización el equipo empieza a reponer un poco de agua hace un par de recirculaciones que ya vienen programadas y nos en el display nos va a entregar la calidad del agua producto ya disponible en el reservorio y para despachar de manera inmediata nuestros equipos vienen ya preparados con sensores que están midiendo a la entrada del equipo el agua y a la salida hacen un pequeño algoritmo matemático y bueno las diferencias entre esas dos lecturas más otras constantes entonces ya nos arroja el valor del agua en el display entonces bien importante también que al menos cada año podamos darle servicio de verificación a esos sensores para saber que están funcionando de manera correcta y que la calidad que nosotros vemos en el display es la que nos está entregando en el agua en cualquier momento o después de la sanitización entonces así es como lo aseguramos con nuestro sistema de lectura en el display muy bien nos pregunta Oscar Tejada ¿cuál es la capacidad máxima de producción de agua para un equipo de ELGA? tenemos muchísimas tallas por ejemplo tenemos un equipo que les puede producir 10 litros por día son aplicaciones que no requieren tanto flujo de agua o inclusive equipos que nos pueden producir hasta 200 litros de agua por hora para aquellas aplicaciones donde requieren 2 o 3 metros cúbicos de agua al día entonces dependemos también aquí de la aplicación que ustedes tengan el consumo de agua que ustedes requieran pero tenemos varias tallas el equipo más grande de producciones de 600 litros por hora es la talla más grande para el laboratorio que tenemos de ahí bueno ya tenemos otros equipos ya industriales que son de producción de entre 20 30 40 50 metros cúbicos de agua gracias por esa información que es muy valiosa Alfonso M dice en procesos de lavado manual los materiales se purgan o enjuagan material de vidrio o plástico con agua destilada al final este tipo de agua es correcto o debe ser de mejor calidad usar agua en el enjuague final está bien está bien ya es un agua con bajo contenido de sales entonces mientras no te cause alguna interferencia en tus determinaciones está correcto en el momento en que empieces a ver que tu aplicación en la cual estás utilizando todo este tipo de vidrería de pisetas empieza a haber alguna interferencia si voltea a ver el agua si no el agua destilada es buena para hacer solo enjuague final bien Carla nos dice para agua de consumo humano según la NOM 127 ¿cuál debe de ser la conductividad y a qué se refiere agua reactivo? bueno para consumo humano estos equipos definitivamente no sirven nos ha tocado ver en algunas expos cuando llevamos a demostrar los que nos preguntan oye ¿de tu equipo puedo tomar agua para consumo en mi área administrativa? no la respuesta es no los equipos de purificación para el laboratorio no son aptos para consumo humano para ese tipo de aplicación la norma pide que haya algunos pasos de prepurificación y de purificación final inclusive hasta la parte de ozono el concepto de agua reactiva se refiere a que el agua al momento de que nosotros le quitamos iones para purificarla porque es lo que estamos haciendo quitarle iones está tan ávida de volverse a reconstituir que del medio ambiente empieza a interactuar por eso es que a lo largo del tiempo en un agua purificada perdemos calidad porque está ya reaccionando y reaccionando con el medio ambiente por eso es agua reactiva porque es ávida quiere volverse a su estado original muy bien y aquí cuéntanos y qué pasaría si alguien se tomó un vasito de una de estas aguas bueno no pasaría más allá de que les va a dar un tremendo dolor de estómago se van a deshidratar y van a tener ahí problemas digestivos una diarrea se recomienda básicamente se deshidratan sí entonces sí mucho cuidado chicos la verdad es que no se echen un vasito de estos no es nada recomendable nada recomendable ok muy bien entonces carmen cristal nos dice me podrían compartir un documento con los tipos de agua según las diferencias las diferentes normas que han mencionado sí claro este este tipo de peticiones bueno las va a atender directamente este su ejecutivo de ventas asignado si no las tuvieran disponibles yo con gusto se las mando pero entiendo que si tienen toda la documentación para que ustedes puedan tener esa referencia de qué tipo de agua debo de utilizar para mi aplicación y también es importante saber en qué norma ustedes se basan para pedir el agua que necesitan sí si puedes compartirlos y en algún momento al final cuando se empiecen a registrar si quien requiere esa información en su correo la podemos también proporcionar y enviárselas sí, claro sin problema bien, dice Gabriela de la Rosa muy interesante esta información que compartió el agua pura tipo 1 es corrosiva puede causar picaduras en materiales como acero inoxidable se oxida y el uso de la plata coloidal nos podrías compartir alguna lista o tabla que muestre los tipos de agua y sus diferentes usos de antamano muchas gracias bueno, es básicamente la misma pregunta anterior sí, claro tenemos información acerca de aplicaciones y qué tipo de agua se recomienda utilizar en cada una de ellas yo con gusto se las comparto para que también nuestros usuarios tengan toda esta información y puedan vernos como una opción y decir ok, yo necesito esta calidad a ver qué me pueden proponer cómo me pueden ayudar con gusto Nuria Rosas dice si en el agua tipo 1 se inhibe el crecimiento de microorganismos cuál es su periodo de caducidad antes de que pierda sus propiedades y eso me recuerda Sergio que hay algunos proveedores que manejan bolsas y manejan algunos contenedores supongo que también puede estar un poco relacionada la caducidad del agua tipo 1 en algunos espacios cuánto es el tiempo que tú nos recomendarías decir ojo esa ya no la usen pues en el estudio que hizo Reino Unido con los sistemas y es una nota que les puedo compartir también en una hora ya perdió calidad el agua ultrapura por eso es bien importante que puedan considerar tener su sistema de purificación y en el momento en que yo la vaya a utilizar vengo a mi sistema que ya va a estar preparado despacho el agua que yo necesito la llevo a mi aplicación la utilizo y listo entonces utilizarla en el momento porque si se ha visto que en una hora la calidad del agua cae drásticamente y en la parte microbiológica si bien en el momento en una hora no va a haber tanto crecimiento pero si al siguiente día ya tenemos cuentas entonces al momento de que se genere se debe de utilizar no es así como que aquí la pongo en una bolsa que va a estar al vacío y va a mantener la calidad se pierde se pierde en el instante en que estamos manipulando todos ya sea la piseta o nuestro pequeño depósito de agua ultra pura que lo abro voy a la aplicación y bueno lo vuelvo a cerrar estamos perdiendo calidad en todo momento entonces se genera y se usa perfecto Gabriela de la Rosa dice el agua purificada que se obtiene del equipo que mencionas se puede volver a purificar es decir por segunda vez para este tipo de sistemas como cuenta con tecnología de recirculación total es decir que el agua que está contenida en el reservorio vuelve a pasar por los estas dos etapas la respuesta es sí en este caso el agua que ya se generó y que se reservó en el depósito de manera intermitente y para garantizar calidad y conservarla se recircula entonces nuestros equipos vienen preparados así para darte calidad en todo momento y este que si llega el fin de semana y yo descanso sábado y domingo el día lunes enciendo mi equipo es decir lo saco de stand-by porque siempre hay que tenerlos conectados a la corriente en todo momento voy a ver que me está dando calidad 18.2 de 10 a 15 mega ohms dependiendo que sistema sea pero sí en nuestro sistema recircula muy bien César Adair Blas dice cuento con un purificador PureLab Flex 2 con respecto a usos en el laboratorio ¿cuál sería la ventaja y desventaja en el uso tanto físico químico como microbiológico? ok por ejemplo el sistema Flex 2 que tú ya tienes me imagino que ya la están alimentando con agua prepurificada ese equipo está diseñado para entregarte un volumen de agua producto de más o menos 20 litros por día obviamente le podemos sacar el agua que nosotros querramos porque al final de cuentas es solo un pulidor lo puedes ocupar para diversas aplicaciones críticas para preparación de muestras si lo puedes utilizar estás utilizando un agua muy buena para a lo mejor una preparación de físico químicos no te va a interferir va a estar bien y el Flex 2 también está preparado con recirculación entonces también te mantiene el agua que tú vas a estar despachando que viene de tu línea de agua prepurificada con la que lo estás alimentando la mantiene en todo momento porque el brazo dispensador tiene un pequeño loopsito en el que una vez que terminas de hacer el despacho de agua va a estar recirculando el agua en ese pequeño loop interno que tiene el Flex 2 entonces sin problema puedes dejar el equipo sin operar a lo mejor el fin de semana y sin tema te va a estar dando la calidad del agua en el momento que tú la la requieras para esas aplicaciones que tú estás desarrollando lo ideal sería que si tienes aplicaciones menos críticas a lo mejor utilices un equipo que te dé menor calidad y no estés a lo mejor gastando en este tipo de cartuchos para agua ultra pura gracias y muy claro nos preguntan también que si para la limpieza de productos equipos de accesorios grado alimenticio qué tipo de agua se recomienda ahora nos están pidiendo por norma agua tipo 2 conforme a los parámetros de la ASTM o agua nivel 1 conforme a los parámetros de la FEUM con esa calidad de agua hay que estar haciendo la limpieza de todos estos instrumentos que utilizamos en nuestra alimenticia porque se debe de garantizar la microbiología de preferencia siempre nos piden que tenga recirculación para mantener calidad en todo momento porque la microbiología es muy muy crítica para esta aplicación aunque sea lavado y enjuague pero debemos de garantizar la microbiología y nuestros equipos que dan agua de 10 a 15 mega ohms lo garantizan ok David Cerqueda dice su sistema no cuenta con una protección ORP para apagar el sistema proteger la osmosis inversa si el agua viene demasiado clorada cuando el agua en nuestro que nos da nuestros clientes viene demasiado clorada si bien como lo comentas no viene preparado con un con un medidor entonces ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a un proyecto de este tipo siempre tomamos una muestra del agua que vamos a tener de alimentación disponible entonces si vemos que viene con una carga importante de cloro preguntamos ¿cuál es la finalidad de que tengan esa carga de cloro? si es ya algo establecido dentro de la empresa entonces nosotros nos preparamos y ponemos un pretratamiento que nos ayude a reducir esa cantidad de cloro y que a nuestro equipo le llegue con la cantidad que nosotros necesitamos usualmente en la línea de alimentación siempre pedimos que haya al menos una parte por millón nos hemos encontrado en sitios que tienen hasta 5 partes por millón entonces ponemos un pretratamiento con carbón activado y eso nos ayuda a bajar el nivel de cloro entonces nuestros equipos no tienen esa parte de un medidor de ORP sino sería un sistema muy caro es correcto Paola Olmedo nos dice ¿representa algún tipo de ahorro implementar el sistema de osmosis inversa para alimentar el autoclave respecto al agua destilada de garrafón que comúnmente se utiliza ¿qué otras ventajas tendría el sistema para uso específico para autoclaves? ok tenemos un cliente en industria pharma que usa nuestros equipos para alimentar dos autoclaves ellos utilizaban antes previo a que nosotros ingresábamos con ellos un sistema de garrafones llegaba el usuario agarraba el garrafoncito esta autoclave tenía una pequeña cámara ponía una manguera con una bomba de dosificación mandaba el agua a la autoclave pero empezaron a tener muchos problemas en la parte de incrustación en la cámara la cámara de la autoclave empezaron a haber muchas formaciones de sales entonces por ahí cuando tuvieron una visita de COGEPRIS les hizo una pequeña observación porque bueno la autoclave estaba dentro o declararon el sistema crítico dentro de la de la pharma y les causó un poco de detalle ahí con esta entidad regulatoria entonces se acercaron a nosotros para saber qué podían ellos implementar y bueno les sugerimos que pusieran un sistema de generación de agua tipo 2 ya no tuvieron el problema y bueno el equipo también es aprovechado para otras aplicaciones si no tienen problemas con entidades regulatorias no han visto este tema de que hay incrustaciones en su autoclave que nos ha tapado la válvula solenoide pues sin problema pueden seguir ocupando el agua destilada es real no hay empresas que dicen no yo no soy mi autoclave no está declarado en el sistema crítico yo nada más lo uso para esta aplicación y eso pues bueno no me impacta entonces pues sí adelante pueden seguir ocupando el agua destilada sin ningún problema nada más hacer esa consideración perfecto José Luis ¿qué características físico-químicas y microbiológicas tienen los equipos que manejan sus equipos? gracias ¿me repites? ¿qué perdón? ¿qué características físico-químicas y microbiológicas tienen básicamente sus equipos los equipos del gabeolia? ah ok ya ya los parámetros del agua este producto bueno depende del sistema y la aplicación es el agua producto que vamos a entregar por ejemplo este sistema que nos puede dar tres diferentes calidades de agua hablando de agua ultra pura la calidad del agua producto que nos va a entregar es a 18.2 megaohms en cuanto a la parte de este sílice nos va a dar menor a cinco partes por billón de de sílice y de TOC también lo reduce reduce el TOC en la parte de reduce la parte de sodio calcio magnesio tenemos sistemas que ponemos con estos equipos de diagnóstico clínico donde el calcio y el magnesio son súper súper críticos en las determinaciones para muestras de sangre entonces con nuestros equipos se puede reducir tenemos artículos y tablas donde se puede ver a detalle el performance de cada uno de nuestros equipos se los podemos compartir para que vean hasta qué grado podemos nosotros con un sistema que tenemos de purificación de elga podemos llegar a reducir la parte microbiológica también está garantizada siempre y cuando cumplamos los parámetros en el agua de alimentación este equipo que produce agua ultrapura por debajo de una unidad formadora de colonia podemos tener garantizada el agua pero para cada sistema hay una hoja en específico que se las podemos mandar con todo gusto muy bien Brian Silva nos dice al usar agua purificada y filtrada por membranas de .22 micrómetros en unas ocasiones han presentado un tono amarillento o incluso un tono grisáceo ¿cuál podría ser la falla en el sistema de purificación o en la calidad del agua proveniente antes de purificar? Sí ahí puede ser ya un tema de el agua que tengamos de alimentación o alguno de nuestros componentes dentro del sistema como la membrana de osmosis inversa que ya no esté haciendo su trabajo por ejemplo nos ha tocado como bien comentan ver agua producto como media naranjita media amarilla ya está pasando fierro entonces importante siempre estar al pendiente de nuestro sistema de purificación de las membranas estarlas como les decía nosotros en cada servicio verificamos el flujo de permeado la cantidad que nos da esa membrana porque es bien importante mantenerla igual si la carga como en esta época que hubo mucha lluvia la carga microbiológica es mucha en el agua de alimentación entonces también de repente nos da mucho tema en cuanto al agua producto que se incrementan las unidades formadoras entonces ese tipo de coloración seguramente ya puede ser porque alguna de las etapas ya no está haciendo su trabajo de manera correcta si es que lo tienes como un tren de filtración habría que irse etapa por etapa para saber cuál es la que nos está causando el problema y de preferencia pues hacer un análisis físico-químico y microbiológico del agua con la que estamos alimentando ese tren de purificación porque a lo mejor el problema está en una de las etapas muy valiosa esa información y bueno yo me voy a meter ahorita cada cuando sería recomendable hacer un servicio de mantenimiento preventivo de los equipos y es importante no sé naturalmente y guía seguramente información del tema de los filtros y el cambio de las membranas ¿no? Así es nosotros siempre les hacemos la recomendación de que los servicios al menos sean cada seis meses nosotros tenemos una pequeña herramienta con la que también nos hemos apoyado para ciertos proyectos donde con la calidad del agua de alimentación el consumo que va a tener el usuario en esa aplicación en particular proyectamos la vida útil de los consumibles pero solo es una referencia ya obviamente en operación pueden cambiar las condiciones del agua de alimentación y el despacho del agua producto pero sí o sí recomendamos que sea cada seis meses los equipos vienen también preparados con ciertas alarmas preventivas donde nos dice aquí aparece en el display cambio de cartucho de ahí próximamente entonces es una pequeña alarma donde me está diciendo que el cartucho está por agotarse en el manual de nuestros sistemas también viene la recomendación de que sea cada seis meses al final ustedes como nuestros usuarios determinan la frecuencia del cambio tenemos el que lo hace cada año porque a lo mejor no lo ocupa mucho y la calidad de agua con la que lo alimenta es muy buena entonces lo puede manejar cada año o tenemos usuarios que lo hacen cada tres meses por el volumen de consumo de agua y las condiciones de agua de alimentación pero sí o sí cada seis meses por favor gracias David Cerqueda dice el sistema cuenta con un flushing para prevenir crecimiento microbiológico mi sistema actual de columnas que rento me dura 15 días en este caso nuestros sistemas cuando hacen la recirculación que ya viene programada cuando el equipo no está siendo utilizado hace un pequeño flushing precisamente para poder permitir el ingreso de agua fresca y hacer ese mezclado y mantener la calidad del agua y no tener un tema de crecimiento microbiológico todos nuestros sistemas vienen preparados así hay usuarios que nos han comentado y es que de repente está en modo stand-by y escucho que hace como un pequeño una pequeña descarga de agua aunque sí es el flushing descarga un poco de agua y ingresa nuevamente agua fresca en el caso de las columnas seguramente hay un tema en el agua de alimentación sí y es algo con lo que nos hemos encontrado muy frecuentemente la parte de los consumibles cuando se agotan de manera prematura o las columnas que presentan agotamiento es sí o sí puede ser el agua de alimentación hay algo en el agua de alimentación que nos está alterando el desempeño de nuestros sistemas entonces yo diría hay que revisar esa agua de alimentación y ver cómo está al día de hoy a lo mejor algo cambió hay que revisarlo perfecto Nuria Rosas nos dice ¿cada cuándo se debe realizar la calificación del equipo y cada cuándo se recomiendan los mantenimientos preventivos? eso ya lo mencionamos pero la calificación no ok el tema de la calificación hablando del IQ y del IQ para todos nuestros usuarios que están inmersos en este mundo de la validación una vez que el equipo entre en operación el equipo constantemente está siendo validado mientras dure la vida útil nosotros ejecutamos un protocolo de calificación donde entregamos una carpeta al arranque de los sistemas eso lo hacemos una sola vez pero ustedes como usuarios durante toda la vida útil del sistema lo están validando porque día a día tienen que liberar el equipo para que entregue agua si el equipo cambia de área entonces sí como ya cambio de área entonces nuevamente entramos nosotros si estamos a tiempo se vuelve a hacer la ejecución del protocolo de calificación IQ o Q pero una vez que el equipo arranca en todo momento está siendo validado no hay como lo hacemos al inicio y luego cada año durante la vida útil del sistema se valida perfecto ahorita vamos a colocar la liga para que empiecen a hacer sus registros la verdad es que son muchísimas preguntas Sergio no creo que nos vaya a dar tiempo sin embargo aquellas personas que desafortunadamente no podamos darle respuesta a sus preguntas la pueden colocar también en esta encuesta y con mucho gusto además de su constancia si es que así lo desean vamos a poder enviarles sus las preguntas ya con su respuesta correspondiente entonces ahorita ya nuestro compañero Julio va a colocar esta liga nos dice Sandra Mendoza ¿cómo sabemos que el valor del display es real y no se altera con el paso del tiempo es decir ¿no requiere calibración los sensores? muy buena pregunta sí es bien importante que al menos una vez al año se haga como protocolo dentro del servicio de mantenimiento mayor la verificación de calibración de sensores ¿qué hace? el técnico llega con sus instrumentos que sí están calibrados ante una entidad acreditada aquí en México llega los conecta y empieza a verificar el correcto funcionamiento simula varios valores de conductividad resistividad y temperatura si los sensores están dentro del rango de estos instrumentos que están calibrados se emite un informe de verificación de calibración a Veolia obviamente no es una entidad que esté acreditada y que se dedique al tema de las calibraciones por eso es que emitimos solo un informe de verificación y junto con el informe entregamos copia de los certificados de calibración de todos los instrumentos que utilizamos para que tengan trazabilidad entonces hacerlo una vez al año eso es como una tarea que nosotros tenemos con nuestros usuarios para que estén conscientes y tengan la certeza de que la lectura que les da el display es correcta y es confiable hay que verificarlos ese punto es muy importante Martínez Urrutia Olga nos dice ¿es recomendable checar la calidad del agua que sale del equipo con otros equipos como el potenciómetro? como comentaba en una de las preguntas anteriores si nosotros tomamos un vasito y sacamos un poco de agua cuando metamos o pongamos el sensor o el electrodo ustedes van a ver que la lectura nunca se va a estabilizar por este cambio y esta reactividad que tiene el agua producto ya desionizada ¿no? entonces para eso tenemos el apoyo de nuestro display y que siempre estemos atentos a que cada año verificar los sensores para que estemos seguros de que están operando de manera correcta y si no es así bueno reemplazarlo pero si lo llevamos a un vaso la lectura no se estabiliza no es recomendable gracias hay algunas felicitaciones Sergio que han aprendido muchas cosas de que ha sido todo muy claro agradece el tema de que ha sido muy amable etcétera y bueno aquí seguimos buscando ya preguntas porque como siempre nos falta tiempo entonces dice Manuela Calixto ¿cómo consigo una cotización de un equipo de estos sistemas? perfecto bueno con su ejecutivo de equipar entiendo que bueno les abrieron también una encuesta donde también pueden ustedes dejar este requerimiento acérquense por favor con los chicos de equipar que nos ayudan en esta parte de las cotizaciones y con gusto si aún así tienen dudas los invito a que pidan también una charla frente a frente explicamos el equipo todas sus dudas para que estén convencidos de que bueno el equipo les va a ser útil en su aplicación que al final es lo que queremos que seamos veanos como una solución por favor claro que sí así pues sí por eso es muy importante para nosotros tener a Veolia dentro de nuestro portafolio y naturalmente pues tenemos apoyo con ellos de manera incondicional si requieren en algún momento alguna asesoría algún apoyo algunas dudas fíjate que necesito esto esta capacidad etcétera siempre realmente nos han apoyado y naturalmente que nuestros técnicos están buscando oportunidades para que ustedes puedan escoger el equipo que realmente se ajusta a sus necesidades entonces por favor si alguien requiere alguna cotización siempre es el momento pero ahorita en la solicitud de constancia y toda la información pues ahí podemos ahondar un poco más si es que así lo requieren nos dice Alma Rosa Rangel esta pregunta me parece muy importante también dice el agua comercial HPLC en garrafas de vidrio mantiene sus características al paso del tiempo que es más recomendable utilizar el agua del purificador o el agua HPLC comercial bueno como comentábamos el agua una vez que tú llega a tu garrafita la abres sacas tu muestra haces tu determinación y la vuelves a cerrar en ese momento ya entró aire en ese pequeño recipiente entonces con esa cantidad de aire que ya entró el agua empieza a reaccionar va a ir perdiendo gradualmente la calidad entonces tú en tus determinaciones a lo mejor no al día 2 ni al día 3 pero en algún momento vas a empezar a ver que están tus resultados alterados la recomendación como se los decía es tengo mi purificador genero el agua en el momento más que es una aplicación muy crítica el HPLC vengo tomo el agua que necesito en la cantidad que yo necesito los 10 los 15 los 20 30 mililitros que voy a utilizar los despacho voy a mi aplicación lo ocupo y listo es mejor tenerlo y generarlo en el momento que a lo mejor compro mi frasco que en algún momento pierde la calidad y es un hecho que pierde la calidad y bueno y en temas de rentabilidad un precio pues cuando ustedes lo evalúan si están comprando constantemente botellas de HPLC etcétera a comparación de lo que sale un purificador de agua de verdad no se compara yo creo que una última pregunta vamos con Alfonso me dice que caducidad sugiere para agua destilada recién recuperada contenida en una piseta no es que sugeramos alguna caducidad como les decía finalmente el agua va a reaccionar a lo mejor tú una vez que ya has generado tu agua destilada la pones en la piseta a lo mejor 3-4 días ya perdió esa calidad inicial que cuando la generaste no es que tenga alguna caducidad hemos visto por ejemplo con algunos de nuestros usuarios que trabajan más o menos de ese modo y que han migrado a este tipo de sistemas que tenían alteración en los resultados mínimos pero salían alterados una vez que empezaron a trabajar con los equipos ya de purificación y al tomar el agua en el momento sin tenerla que está reservando los resultados ya tuvieron una repetibilidad y una confiabilidad perdón de manera constante entonces ahí es donde se ve el cambio a lo mejor ahorita no te das cuenta que si estás alterando tus resultados pero en algún momento te va a brincar ese tema entonces no hay como una que te pueda decir ay sí tu agua te va a durar 15, 20 días en la piseta no porque tenemos que ver cuántos años ya lleva tu piseta cómo es el cuidado de esa piseta cuántos usuarios están manipulando esa piseta y cómo lo lo han manipulado si el almacenaje a la piseta le da la luz del sol etcétera son muchos factores pero lo que es un hecho es que el agua pierde calidad muy rápido incluso hay algunos laboratorios que usan la misma piseta para diferentes cosas entonces le ponen algunos etanol otros le ponen agua y entonces van ahí pasándose la piseta total la vemos con agüita y se tira se coloca etanol y luego se acabó y luego le pongo agua entonces sí hay que ser muy cuidadosos con el material y más sobre todo dependiendo de las aplicaciones las técnicas hay algunas que son muy sensibles y naturalmente nos pueden dar falsos positivos por este pequeño gran detalle de no cuidar el agua así es bien pues ya Raúl nos dice muchas gracias muy interesante la información proporcionada felicidades felicitaciones al ponente gracias Raúl bien bueno pues ya con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas gracias